Quiere decir, estoy viendo una película en la tele. Ahora repetimos. Quiere decir, estoy viendo una película en la tele. Quiere decir, estoy viendo una película en la tele. Quiere decir, estoy viendo una película en la tele. Quiere decir, estoy viendo una película en la tele. Quiere decir, estoy viendo una película.